El problema de México es que México tiene una adicción muy grande. México tiene la adicción de es que. Es que él es culpable, es que es corrupto, es que es bendijo, es porque no entiende, es que no sabe. Es que, es que, no, no, eres tú. Entonces en el momento eres canadiense, italiano, japonés, mexicano. Si no empiezas a decir que yo soy el problema, seguimos igual. Y mucha gente se enoja conmigo de eso, pero yo estoy feliz. Esa sonrisa es real.